Con los crespos hechos, se quedó un grupo de ladrones que pretendía robar una entidad bancaria en el municipio de Copacabana. Andrés Noreña nos cuenta cómo terminó frustrado este asalto. Andrés. Mónica, televidentes, muy buenos días. Pues un cliente que estaba en el interior de este banco fue el que frustró el robo. En el video se ve como dos personas ingresan con dos bolsos grandes a esta entidad bancaria. Minutos después, los mismos dos hombres con los dos bolsos, pero vacíos, salen corriendo del banco porque un cliente que estaba en el interior salió armado y disparó en varias ocasiones frustrando este robo. Esto ocurrió en el municipio de Copacabana, ubicado al norte de Medellín. Los dos hombres, según la policía, fueron identificados por las cámaras de seguridad en el interior del banco y posteriormente ubicados y capturados en el municipio de Guarne, en el oriente de Antioquia.